En sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, los diputados locales aprobaron la propuesta con proyecto de decreto en el que se reforma el artículo 4º para la permanencia de los programas sociales en beneficio de los sectores más vulnerables de la población. Con cinco votos a favor y una abstención, legisladores locales dieron cumplimiento a lo dispuesto por el Senado de la República, con lo cual se busca garantizar que programas en apoyos a adultos mayores, personas con discapacidad, becas para estudiantes y que los servicios para la atención integral y gratuita en materia de salud sea para todos por igual. Relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar, por lo que se instruye a la Secretaría Técnica, previo a la firma de las diputadas y los diputados presentes, los haga llegar a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios para los efectos legales que haya lugar. Esta iniciativa bajará al Pleno Legislativo para que este jueves se realice su discusión o aprobación en su caso en el Congreso del Estado. Daniel Torres, camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.